¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.659 de hoy, 16 de febrero de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2.000 pesos. Y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 8. 3. 2. 5. Repito, el número ganador es el 83.25. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Gracias.